Buenos días, saludos a la presidenta de la mesa directiva de esta Cámara, a mi compañera José María Sauri Riancho, saludo también al diputado Moisés Ignacio Miel Velasco, presidente de la Junta de Comisión Política, y de igual forma, saludo a la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, a mi coordinador parlamentario, Juan Carlos Romero Hicks, y a mis compañeros coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, René Juárez Cisneros del PRI, Fabiola López Hernández de Movimiento Ciudadano, Verónica Juárez Piña del PRD, Arturo Escobar y Vega del Partido Verde Ecologista de México, y Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, así como a mis compañeras, la diputada Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva, y mi compañera Sara Rocha, vicepresidenta de la mesa directiva. Diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios que nos acompañan y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, sean todos bienvenidos a este ejercicio de parlamento abierto que ha impulsado la Comisión de Energía a través de nuestro amigo presidente, el diputado Manuel Rodríguez González. Muchas gracias, presidente, por la apertura y disposición para analizar esta importante iniciativa preferente que vio el que envió el presidente de la república y que habremos de discutir y votar en un máximo de treinta días naturales, tal y como lo establece la constitución. Y en este contexto donde el parlamento abierto cobra aún mayor relevancia, pues, ante un plazo establecido, el escuchar todas las voces de los expertos para construir un dictamen que beneficia al país y a los mexicanos, es una labor titánica. Y es que el tema no merece menos. Estamos hablando de la estrategia nacional de energía que está emprendiendo la actual administración. En este aspecto, una estrategia que si bien tiene como finalidad de impulsar las empresas productivas del estado y su papel como protagonistas en el desarrollo económico y social del país, debe articularse también con los diversos tratados internacionales en materia de protección al ambiente y energías renovables, como lo es la agenda veinte treinta para el desarrollo sostenible, y con el marco jurídico nacional que protege los principios de libre concurrencia. Por ello, me congratulo por este ejercicio de parlamento abierto en el que estoy convencido que habremos de construir una reforma a la ley de la industria eléctrica que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad y salvaguarde las energías renovables preservando los principios de legalidad y competencia. Por su atención es cuanto. Gracias.